Sara García, Pancho Coro, Estela Ina, Katy Jurado, Julia Aldama, que estaban ahí, pero pues yo tenía, pues estaba niño, yo no sabía ni quién era realmente, es un chamaco que iba a tener esta idea de con quién estás hablando. A menos de dos meses de celebrar el primer aniversario de su boda, la actriz y bailarina transgénero Coral Bonelli perdió la vida contra la diabetes. Uno de sus últimos deseos fue que se conservaran todos sus recuerdos tal cual están exhibidos en su casa en el centro de la Ciudad de México. Una ocasión nos pusimos a platicar refiriéndome a si yo faltaba o ella faltaba y me dijo, cuando yo llegue a faltar, no quiero que de ninguna manera salga esto de la casa, no quiero que se mueva nada. Digo, amor, yo me voy a encargar de que todo esto esté intacto, es intacto porque para mí va a ser muy respetable, está tu mami y estás tú. Aún con la consternación de haber perdido a su amor o a su cielo, como le gustaba llamarla, don Antonio dijo que antes de morir, Coral, fiel impulsora de los derechos de la comunidad LGBTTT, le hizo algunas peticiones. Tus álbumes, ella me dijo, mira los álbumes se los das a Bruce Diaz, Bruce Diaz participó en la película, este bailarín, bailó con ella en el Blanquita, se conocieron en el Blanquita y me dice, para Bruce Diaz, las zapatillas que tiene como 50, era adicta a las zapatillas, se las das a Naomi. Naomi, ¿quién es? Naomi es una trans, es una trans que es la única persona que fue a su cumpleaños en el hospital, el 21 de abril. En entrevista con Otimex, José Antonio Vázquez Ballín recordó cómo se conocieron él y Coral. Una ocasión llegaba este Coral, y pues yo no sabía quién era, yo pensé que era una cliente más. Le hizo un pareo de rafia, y me dice, ¿y en cuándo está ese? Ah, pues en tanto, señorita. Mañana vengo por él. Ah, sí, cuando guste. Pues aquí estoy a las nueve de la noche. Bueno, pues va al otro día, fíjate que mi intención no era comprar esa cosa. Le digo, bueno, ¿cuál fue su intención? Es que quiero conocerte, porque temas como que muy interesantes, quiero conocerte más a fondo. Yo en ese tiempo estaba completamente solo. Yo ya me había separado dos veces. Sobre su lucha en pro de los derechos de las personas transgénero, la pareja de la vedette recordó que ella se reconocía en cuerpo y alma como mujer. Ella me platicaba mucho eso, me lo recalcaba. Me decía, mira, yo desde los cuatro años, yo empecé a trabajar. Como a los siete, me di cuenta que yo ya era gay, que yo ya no aceptaba el cuerpo que tenía. Entonces, por eso decidí ser ya una mujer. Una mujer. Se lo conté a mi mamá. Mi mamá lo aceptó. Yo, mi hermana, hasta la fecha no acepta. No acepta. Ella le decía, hermano. Le digo, Hilda, ¿es transgénero? ¿Esto no es una mujer? No, para mí es mi hermana. Y le digo, bueno, es como tú quieras. Pero para mí siempre fue Fernanda Coral. Y además, ante la sociedad, legalmente ya es mujer, porque tiene sus credenciales todo como mujer. En su credencial de la fe dice, Fernanda Coral García Ortega. Le digo, legalmente ya es mujer. Con 52 años de trayectoria artística y a la edad de 56, Coral Bonelli murió tranquila en los brazos de su marido, José Antonio Ballín, el pasado sábado 4 de mayo, víctima de diabetes, enfermedad que la quejó desde hace 33 años. Con información de Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.